Este tema en lo particular para mí era un gran compromiso, era una deuda que teníamos con todas las personas con discapacidad y un tema de justicia. Tenemos que seguir aumentando la confianza de la gente en que hoy tenemos un transporte digno para los hermosillenses. Las personas necesitan ser incluidas y ser tomadas en cuenta.